¿Qué tal? Y ahora te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a hablar de algo que lamentablemente está pasando bastante. ¿Qué hacer cuando estás en medio de un tratamiento y la clínica cierra? Casos recientes como Dentix o Ideal han dejado a muchos usuarios en esta situación, con tratamientos a medias y grandes sumas de dineros pagadas. Si te encuentras en esta situación, es clave saber qué pasos tomar para defender tus derechos y encontrar soluciones. Primero, redacta una reclamación a la clínica detallando tu situación. Tratamientos pendientes, pagos realizados, etc. Pide también tu historial clínico, ya que es esencial para determinar qué parte del tratamiento se te realizó para continuarlo en otro lugar si decides hacerlo. Si financiaste el tratamiento con un crédito vinculado a la clínica, considera presentar una reclamación a la entidad financiera para suspender los pagos mientras la clínica resuelve su situación y los tratamientos permanecen paralizados. La interrupción de estos tratamientos proporciona fundamentos sólidos para solicitar la suspensión de los pagos, dado que se trata de un crédito vinculado, es decir, concebido exclusivamente para cubrir los servicios del centro. Facua sugiere presentar una denuncia ante los servicios de consumo y salud de tu comunidad autónoma. Esto implica que se inician investigaciones sobre la clínica y sus posibles incumplimientos. Si hubo mala praxis, presenta una queja al organismo profesional correspondiente. Recuerda recopilar y mantener toda la comentación importante, contratos de prestación de servicios y de la financiación, escritos, reclamaciones, pruebas de daños o mala praxis, etc. En resumen, ante el cierre de una clínica debes actuar rápido y de manera informada. Cada paso, desde las reclamaciones formales hasta recopilar pruebas, es crucial para garantizar tus derechos. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes.